Tras Andino y Real San Joaquín serán dos nuevos rivales para el elenco del Timón y la Gaviota, de cara a una nueva temporada de la segunda división profesional, reemplazando a los descendidos del 2021 Colchagua y Deportes Colina. El cóndor que vuelve a la categoría tras su último descenso en 2017, terminó la liguilla de ascenso con un rendimiento perfecto, consiguiendo cuatro victorias en igual cantidad de partidos, coronándose como campeón de la tercera división 2021. Luis Pérez Franco, quien ya sumaba dos títulos a nivel ANFA con Linares en la tercera A 2019 y Municipal Santiago en la tercera B 2017, destacó el rendimiento de sus dirigidos en la recta final del 2021. La clave fue que yo me encontré con un grupo de muchachos que realmente tenían ganas, tenían hambre de triunfo y eso nos llevó a trabajar todo el año de muy buena manera, con mucho profesionalismo, muy dedicados y eso a la larga se reflejó en la liguilla final, pues donde realmente hicimos una liguilla indicta, perfecta, soñaba porque lo único que queríamos era buscar el ascenso y después ya cuando lo obtuvimos y se nos dio que ascendimos y el campeonato también, así que feliz por lo logrado este año, feliz. Otro elenco que festejó por primera vez su ascenso al profesionalismo fue Real San Joaquín. Los chicos buenos se impusieron por 4-1 a Provincial Ranco, en el estadio Nelson Ponce por la última fecha de la liguilla de ascenso. El entrenador de los chicos buenos, Jaime Lizana, se refirió al compromiso que se disputó como una verdadera final, ya que el ganador del partido obtendría el ascenso a la segunda división 2022. Las claves son la honestidad y que ganó el fútbol ese día, esa es la clave de nosotros, esa es la clave y pensábamos que lo iba a ocurrir eso porque estábamos concentrados en eso, dedicarlo a jugar y dar al puesto un resultado que en el momento sería medio complicado, pero sabíamos que lo podíamos dar al puesto. Ahora ambos elencos deberán cumplir con el cuaderno de cargos dispuesto por la NFP y ser ratificados por el Consejo de Presidentes para ser parte de la segunda división 2022 que comenzaría en el mes de marzo.